Hola mis chicas, chicos, hoy nos vamos a Raván, porque ya no es Paco Raván, ya acostumbrémonos a decir que nos vamos a Raván. Vamos a conocer, a descubrir, aunque nos parezca un tanto repetitivo, el perfume de Femme Intense de Raván. En esta ocasión nos encontramos con uno de Parfum Intense y lo tengo en el formato de 30 ml. Esta es la caja, que cuando vayas a la perfumería a buscarlo, a probarlo, fíjate que aquí ponga Intense, aquí debajo del dibujo de la muñequita. Nos vamos a lo que es la botella, que claro, al ser de 30 ml, lo que es la botella es igual a todos los de este tamaño, sin decoración, sin las pestañitas metálicas del vestido de la muñequita. Si fuera de tamaño de 50 o 100 ml, esto sería, en esta ocasión, con unas pestañas metalizadas en dorado fuerte, un dorado dorado, como la cabeza del perfume. Bien, leemos lo que nos han querido contar del perfume y comentémoslo. Nos encontramos con uno de Parfum del año 2024 de la familia Almizcle Floral Amaderado, traducimos, floral frutal. Nos cuentan, ¿qué nos cuentan del perfume? Nos dicen que tiene sándalo, incienso y jazmín. ¡Ay, madre mía! Bueno, también habría que preguntarles a Fraganántica cuánto les han untado por decir que es un perfume amaderado, ambarado y todo ese tipo de cosas. Porque realmente, cuando lo pruebes, descubrirás que no tiene nada que ver. Eau de Parfum. En esta ocasión, podemos decir que sí que nos dura un poquito más. Yo lo he llegado a tener 7-8 horas de duración. No exagero, porque incluso por la mañana, cuando me puse la misma camisa que me había puesto, mantenía parte del olor. Perfecto. Intensidad media-alta. Diría que tiene una intensidad ligeramente más alta que el Eau de Parfum, del que ya conocíamos y que nos faltaba un poquito de intensidad para ser un poquito más potente. Diríamos que este sube un pelín más su intensidad, pero tampoco es un perfume súper mega potente. ¿De acuerdo? Es decir, te diría que sobre todo, la mayor parte de perceptibilidad la tenías sobre las 3 primeras horas y después empieza a suavizarse. De acuerdo, con lo cual, vale, sí que me duraba bastante tiempo, pero sobre todo a partir de las 5 horas, incluso un poquito antes, ya empezaba a notarlo suavecito. Sí que es verdad que está nuevo, recién salido del horno o de las centrifugadoras de la perfumería. Y ahora, pues quizá de aquí a unos meses tenga mejor intensidad o duración. O al menos así lo quiero saber, creer, porque baratito no es. A ver, ¿y a qué huele? Igual que... Prácticamente es un perfume igual que el perfume de Femme que hemos estado probando. Por mucho que nos digan esas maderas del sándalo, que tampoco es especialmente potente, o esa nota de incienso o jazmín, podemos seguir diciendo, jolines, es que realmente, incluso viendo las comparaciones que se están haciendo en Fragrántica con respecto a este perfume, eso es un fake o que quieren trolear directamente a la página, porque no tiene nada que ver con dichas comparaciones que están haciendo. Seguimos encontrándonos un perfume avainillado con tono frutal, que tiene esa cremita frutal, que quizá no es tan mango como en otras ocasiones, pero realmente es que no puedo ni ponerle la mano en el fuego de que sea un aroma de jazmín. Es una cremita frutal, suave, que lo hayan hecho esa base con sensación de incienso, lo que quieras, pero sigue siendo un perfume cremoso, un perfume floral frutal, que sigue teniendo esa sensación frutal que te lo deja en el paladar. Sí, es verdad que es muy rico, es muy agradable, por mucho que me quiera meter con el perfume, me ha agradado ponérmelo, llevármelo, pero es que realmente las diferencias entre las últimas y distintas versiones del FEMP que hemos ido probando son ínfimas, pequeñísimas. Realmente, aunque no es un mango como yo suelo decirlo, que no es un mango puro fruta, como hemos probado o podemos probar en otros perfumes frutales con esa nota, sigue siendo una cremita frutal en este sentido. Es que ni tan siquiera puedo decir que sea un perfume fresco con jazmín o que el jazmín esté presente, y por supuesto, mucho menos, un perfume amaderado, amaderado, que no, que no, que es un perfume dulce, dulce frutal, toques de vanilla, es cremoso, sigue siendo cremoso, tal vez es un poquito más fresco y no tiene tantas vainillas como alguna otra versión anterior, pero es que si ya has conocido FEMP y te gustó mucho, es prácticamente lo mismo. Si probaste FEMP y no te gustó especialmente, pues oye, pasa porque es prácticamente lo mismo. Y en ese sentido, también te digo, si ya tienes otro perfume de FEMP, antes de pensar en ir a comprártelo como una loca, espera a gastar el anterior, porque prácticamente es lo mismo, es que las diferencias son pequeñísimas, pequeñísimas. Como esas ediciones especiales, donde en algunos perfumes son las mismas notas, pero le suben un poquito la almendra, le bajan de no sé qué, pues lo mismo, es que no tiene misterio ninguno. Bueno, quizá desde Putsch nos mandan este tipo de declaración de notas para despistarnos a los que estamos en el mundo de la perfumería, para hacernos creer que tenemos algo distinto, pero de verdad aquí ni tan siquiera se nota esa nota de jazmín, sino que nos vamos a encontrar un floral frutal cremosito, como nos lo hemos ido encontrando en versiones anteriores. ¿Y qué? Y punto, ahí lo tenemos. Así que no se puede decir más, realmente tampoco es un perfume que tenga grandes altibajos, sobre todo si conoces estas notas cremosas, te irás dando cuenta, sobre todo en la evolución, de cómo se hace. Es bonito, es agradable, huele muy bien, porque realmente tengo que decir que se nota que es un perfume muy comercial, muy comercial, porque huele bien a primer olfato, en la primera sensación dices, ala, qué rico huele. Pero precisamente por eso es más comercial todavía, porque además es el tipo de perfume femenino que pueden llevar absolutamente todas las chicas. Se lo prueba una chica de 12 añitos, le va a encantar. Se lo prueba una de 15 años, le va a encantar. Se lo prueba una de 42, le va a encantar. Y es que es fácil de llevar, también es fácil de recibir halagos con él, pero si tal vez buscas algo más en el mundo del perfume, también tienes que, tal vez, lo eches a un lado. ¿Por qué? Porque en este momento es que también la composición de femenino hace que realmente sea muy fácil de, no exactamente clones exactamente iguales, pero que es fácil, ¿no? O sea, es un aroma cremoso, dulcecito, frutal, que al final casi hueles igual a todo el mundo. Muy rico, que sí, que si te lo compras lo vas a llevar, y como te digo, es fácil de recibir halagos porque huele bien. Pero digamos que ya, creo que esta es la tercera o cuarta versión, si es que, pues sigue siendo muy parecido de unos a otros. Incluso, aunque nos digan que tiene jazmín en lugar de la nota frutal, se han equivocado al echarlo aquí, y también se han equivocado en lo que le mandaron a Fragrantica para probarlo. Así que, ahí lo tenéis. Ya os he comentado, muy femenino, absolutamente para todas las edades. Podremos llevarlo en cualquier época del año. Está bien si te gusta este tipo de perfume, pero más de lo mismo, no cambia la cosa. Por lo cual, esa es la crítica, muy rico, pero más de lo mismo. Así que, ahí lo tenéis. Seguimos. Puch, Rabanne, ¿evolucionamos o lo echamos a un lado? ¿Qué hacemos con el perfume? Tenemos algo realmente con un cambio de verdad, capaces son de sacarnos ahora un fen con cereza y sea igual a otros muchos, ¿verdad? Pues ahí lo tenemos. Chicos, chicas, cuando lo probéis, contadme. ¿Lo veis realmente diferente? Os estaré leyendo. Besito enorme. Hasta pronto.